Bueno, bichajos, mirad lo que ha entrado por el patio de mi casa, que es particular. Esto es una lavandera blanca, también conocida como pajarita de las nieves. Y bueno, este animalillo se alimenta de muchos insectillos que vas viendo por las carreteras. Siempre están los ríos buscando también insectos en los ríos, por eso se las llaman lavandera blanca. Porque como antiguamente las mujeres que lavaban la ropa en los ríos, estos pajaritos siempre estaban en los ríos, en la orilla de río, buscando bichillos, y por eso se las llama lavandera. Y lo que vamos a hacer es que se vaya. Hola, bichajos, buenos días. Os cuento novedades, ¿vale? Van a venir novedades aquí a refugio en todo este mes. Primero, he pasado a los patos, como estáis viendo, aquí, al exterior. Lo he sacado de aquí recinto porque vinieron ráfagas de viento enormes y casi que me lo he echado al suelo. Y me ha roto casi todo. Así que he sacado a los patos de allí, los he pasado aquí, estoy haciendo dentro, estoy haciendo una habitación porque van a venir dos nuevos inquilinos aquí a refugio al final de mes. Es una sorpresa, ya veréis quiénes son. Y he pasado al conejo, lo estoy pasando a otra habitación, estoy remodelando habitaciones acorde a los animales. Otra voy a dejar para las tortugas para el invierno, también la tengo que hacer, ya tengo la idea en mente. Lo que pasa es que necesito a alguien que me ayude para esto, la verdad. Necesito a alguien, necesito una ayudilla. A ver a quién engaño para que se venga un día conmigo para que me ayude. ¿Qué más? ¿Qué más os iba a contar yo? Os iba a contar algo guay. Bueno, los patos, como veis, ya están aquí, están muy a gusto. La verdad es que están encantados, les gusta mucho esta zona detrás del matorral. Están con las gallinas, las cobayas, Ferdi, los gatos que entran y salen. Están encantados. Voy a hacer los estanques de allí, los voy a pasar también aquí, al lado de este estanquecillo que tengo aquí, con lo cual se va a hacer un estanque bastante más grande, así que los patos van a disfrutar bastante aquí. Más cositas que os cuento. Ah, sí, me habéis dicho muchos que si voy a hacer algún especial de Navidad con la familia. Sí, bueno, todos los años hago algo. Me gustaría mostraros cositas de la Navidad, los regalos que, bueno, que nos hemos hecho, lo hemos hecho a Oliver, nos hemos autohecho. Y muy chulo, yo, un regalo muy chulo. Está en proceso, está en proceso, me ha llegado ya, está en proceso y es que se me va a venir una idea a la mente y quiero hacer algo más para ese regalo que puede ser que me venga genial. Es un acople que quiero hacer, ya lo enseñaré, muy chulo. Y va con el huerto, así que lo enseñaré en el huerto. Y ya haremos más cositas allí en el huerto. Otra cosa, oye, una cosa muy interesante, una noticia muy interesante, es que en Sevilla se va a hacer la sede para la Agencia Espacial. Es una pasada. Pero es que en La Coruña se va a hacer la sede para la Inteligencia Artificial. Yo pensaba que esto iba a caer en Granada, porque Granada es pionera, es revolucionaria, es todo en cuestión de Inteligencia Artificial. Es que es top a nivel mundial en la Inteligencia Artificial. Realmente no sé por qué se la han llevado a La Coruña, porque Granada es una potencia en eso. La verdad, en esto me he sentido un poco defraudado, será cuestiones de política. A ver, es que me alegro por lo de La Coruña, pero es que viendo el nivel que hay en la Universidad de Granada, con todo esto, ya os digo, que hace investigaciones y un montón de cosas de Inteligencia Artificial y es top a nivel mundial, me ha extrañado mucho que se lo lleven a La Coruña. Me ha extrañado muchísimo. Bueno, en Granada hay otro proyecto a largo plazo que es sobre la fusión nuclear. Todos estos proyectos son muy buenos porque son investigación, desarrollo, ciencia y van a generar muchísimo empleo y van a dar muchísimo dinero a esas zonas y a toda España en general. Que sí, un poquito defraudado en que no haya caído en Granada. No porque esté cerca y sea la ciudad vecina, sea Andalucía ni nada de eso, sino porque es que ya os digo que son muy revolucionarios en cuanto a Inteligencia Artificial y están en un nivel muy alto en cuanto a ese tema en la Universidad. Pero bueno, no pasa nada. La cuestión es que se está haciendo aquí en España que es economía y ciencia que va a estar aquí y eso siempre es muy positivo. Y como digo, estas cosas hacen falta. Estas cosas hacen falta. Y hay más noticias, como comenté en el directo aquel, también hay un plan para traer al lobo a Andalucía, al lobo ibérico a Andalucía. Esta noticia, vamos, fabulosa. Y bueno, muchachos, me despido porque tengo muchísimas cosas por hacer, muy poquito tiempo y encima vienen lluvias que son muy necesarias. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. ¡Mario, Mario, Mario! ¿Qué? ¿Qué pasa? Vente. ¡Qué orfatea! Ven aquí. ¿Qué dices, tío? ¿Dónde vas Pantera Boreal? ¡Hola! ¡Milinco comiendo! ¿Eh? ¡Milinco conmigo! ¡Milinco! ¡Milinco!